Finalizamos con Kevin Castaño, pues da el salto a Europa y es presentado en gigante de Rusia. El volante tendrá su primera experiencia en el viejo continente y jugará con otro colombiano. Kevin Castaño es uno de los jugadores más destacados que ha tenido el fútbol colombiano en los últimos años. Está creciendo a pasos agigantados y tras salir de águilas doradas, el jugador ha logrado evolucionar constantemente en el exterior. Krasnodar de Rusia fue finalmente el equipo que se quedó con sus servicios y Kevin Castaño fue presentado como nuevo refuerzo. Además será compañero de John Córdoba con quien ha compartido en selección. Castaño firmó un contrato hasta la temporada 2028, es decir, por cuatro años y fue adquirido por un valor de 7.5 millones de euros. El colombiano se encuentra en pretemporada con Krasnodar y espera poder hacer su debut el próximo 2 de febrero.